Tu Puedes Hacer Que Yo Me Quiera Morir Te Quiero Yo No Se Que Voy A Hacer Si No Te Puedo Ver No Se Ni Respirar Si Tu No Estas Aqui No Mi Amor Te Quedaré Contigo Si O Que Te Quiero Yo Tu Puedes Irte Irte A Mi Y Ya Veras Que Te Voy A Encontrar Y Cuando Te Tengas Te Voy A Besar Y Ya Nunca Mas Te Volveré A Soltar Cuando Te Me Acerque Voy A Preguntar Que Es Lo Que Decías Cuando Empezaste A Amar No Mi Amor No Mi Amor Quedaré Contigo Si Porque Te Quiero Yo Tu Puedes Irte, Irte A Mi Si No Mi Amor Y Ya Veras Que Te Ves Y Ya Veras Que Te Voy A Encontrar Y Ya Veras Que Te Voy A Encontrar Y Cuando Te Tengas Te Voy A Besar Y ya nunca más te volveré a soltar Cuando te me acerques voy a preguntar ¿Qué es lo que decías cuando empezaste a amar? No, mi amor Te quedaré contigo Sí, porque te quiero yo Te quedaré contigo Sí, porque te quiero yo Me quedaré contigo Sí, porque te quiero yo